Mira cual amor nos ha dado el padre que seamos hechos los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el padre que seamos hechos los hijos de Dios Por eso el monstruo ya no nos conoce porque a él tampoco nos conoció Oye pecador si no te arrepientes de segura al cielo no podrás llegar Oye pecador si no te arrepientes de segura al cielo no podrás llegar Dice el Señor Dice el Señor En sus palabras almas que te careza morirá Dice el Señor Aleluya Porque delante de ti Señor se doblerá todo tu día Señor Aleluya Oye mi Rey Oye mi Señor Mientras que viva te casaré Oye mi Rey Oye mi Rey Oye mi Señor Mientras que viva te casaré Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Y entre los pueblos te alabaré Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Y entre los pueblos te alabaré Aleluya Señor, canto en tu nombre Señor Mientras que viva en esta vida Señor Te cantaré en tu nombre Aleluya Aleluya Señor, canto en tu nombre Señor